Tras complicaciones de salud, en la madrugada de este sábado se conoció el deceso de Ulpiano Quintero, un hombre trabajador y líder respetado por la comunidad barranqueña, quienes a través de redes sociales han mostrado solidaridad, acompañamiento y muestras de respaldo a sus familiares y allegados. Ulpiano actualmente se desempeñaba en el grupo de construcción de la Secretaría de Infraestructura. Ante esta triste situación, se conoció en días pasados las oraciones que se hacían en nombre a este líder incansable, quien hoy dio su último adiós. Su legado y recuerdo de un hombre luchador incansable quedarán marcados en quienes lo recuerdan con respeto y cariño. Desde Enlace Noticias, extendemos nuestra solidaridad y enviamos un mensaje de condolencia a sus familiares. Paz en su tumba.